En este video de Cámara de Seguridad quedaron captados dos jóvenes que con un rodillo en mano pintan varias fachadas de locales en la calle 11 del centro de Ocaña. Su paso por el sector en horas de la madrugada muestra la falta de respeto y cultura ante este hecho. Pues la verdad terrible este tipo de casos que suceden en las horas de la madrugada, aprovechan las horas nocturnas para que estos muchachos cometan estas cosas tan horribles que es dañando el orden público, dañando las fachadas de las casas, los edificios. Pues parece terrible esto, para que tengan en cuenta las autoridades y tomen caso en el asunto para que esto no vuelva a suceder. Hay un total descontrol con estos muchachos que no sé si es el aspecto del alcohol o por el hecho de hacer daño únicamente por tomar del pelo o por ellos mismos ocasionar ese tipo de cosas. Pero terrible que pase esto acá en Ocaña. Varias fachadas como la Clínica del Divino Niño, locales comerciales y de cadenas nacionales fueron marcados con unos números en pintura verde, acción que despertó la indignación en la comunidad.